Hola, ¿qué tal señoras y señores? Saludos cruciales, bienvenidos, soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan esta noche. A puerta cerrada, así se verá la vista preliminar, contra el hombre acusado de embarazar a su hija en Lajas. ¿Se acuerdan del hombre que se mantuvo prófugo por unos cuantos días y lo encontraron en un área boscosa de Lajas? Ese hombre, ese caso se va a ver en su vista preliminar a puerta cerrada. Se trata de el acusado Alexis Alicea Torres, que enfrenta cargos de incesto, maltrato, agresión sexual y amenaza o intimidación a testigos. Así las cosas, señoras y señores, ahí lo pueden ver. Este es el individuo que está siendo acusado por todos esos cargos que acaban de escuchar y que dio mucho trabajo encontrarlo en un área boscosa del municipio de Lajas, en el sur oeste de Puerto Rico. Vamos con la información inmediatamente. La vista preliminar contra Alexis Alicea Torres, imputado de agredir sexualmente y embarazar a su hija menor de edad en Lajas, comenzó hoy sin la presencia de público en sala, a puerta cerrada. Así lo notificó el juez Héctor López Sánchez del Centro Judicial de Mayagüez antes de iniciar el procedimiento a través de una orden protectora que limita el acceso a la sala 304 con el propósito de que los testimonios se realicen en privado. Señoras y señores, su decisión surge tras validar el requerimiento del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, para que la víctima declare bajo circuito cerrado, según anunció en una vista pública de necesidad, en una vista de necesidad celebrada el pasado 12 de septiembre. Luego de casi tres horas a puerta cerrada salió la co-imputada Liz Annette Rodríguez González, que enfrenta tres denuncias de maltrato contra su hijastra. En escuetas expresiones, la fiscal Marilisa Jiménez dijo a la prensa que lo que pudo declarar en cuanto a eso es que, en efecto, este honorable tribunal dio una orden protectora para que los procedimientos, para que se lleven a cabo los procedimientos mientras los testigos estén declarando para que sea privado a puerta cerrada sin público. Es algo que yo no puedo abundar, pero en efecto es una orden protectora en cuanto a la celebración de la vista preliminar basado en la regla 23C. argumentó tras abandonar la sala junto con los fiscales Andrés Vélez Rodríguez y Rosa Acevedo. Señoras y señores, entonces el 23, la regla 23 es el de procedimiento criminal. La vista preliminar será publicada a menos, o no, será publicada a menos que el magistrado lo, o el magistrado más bien lo determine, previa solicitud del imputado, que una vista preliminar acarrea una probabilidad sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. Señoras y señores, a puerta cerrada el caso contra Alexis en el tribunal de Mayagüez. Por otro lado, causa para arresto contra Sexagenario, que presuntamente maltrató a dos menores de ocho años. Lamentablemente, continúan los casos notorios que involucran a personas, a jovencitos y jovencitas, niños y niñas menores de edad. En este caso estamos hablando de niñas de ocho años. La jueza Cindia Irizarry del Tribunal de Instancia de Arecibo determinó, hoy, causa para arresto contra un hombre de 60 años, residente de Camuí, por dos cargos de actos lascivos y dos cargos de maltrato a menores. Informó el negociado de la policía, Irizarry Cassiano fijó la fianza en 60 mil dólares contra William Rodríguez Arocho, la cual prestó, por lo que quedó libre bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 11 de octubre. Según el comunicado de la policía, el imputado presuntamente maltrató y cometió actos lascivos contra dos menores de ocho años en el verano del 2014 y en marzo del 2020. La agente Yajira Pérez Vélez y Liz C.P. de Hernández, adquiridas a la División de Delitos Sexuales y Maltratos de Menores de Investigaciones Criminales de Arecibo, están a cargo de la investigación junto con la Fiscalía de Arecibo. Señoras y señores, estas son tus noticias hoy. En más informaciones, identifican a la mujer asesinada en un puesto de gasolina en Dorado. Continúa la violencia en nuestro país. La policía informó que el presunto atacante de 31 años se quitó la vida a pocos pasos de donde valió a la víctima el 28 de septiembre del 2023 a las 7 y 46 de la mañana. Esta mujer fue asesinada en un incidente de asesinato-suicidio esta madrugada en hechos ocurridos en un puesto de gasolina ubicado frente al balneario de Dorado. Informó el negociado de la policía de Puerto Rico. La femenina fue identificada como Zuleika Ivette Santiago Fuentes, de 36 años, mientras que el presunto agresor fue identificado como Benny Nieves Cabrera, de 31 años. Según se desprende del informe preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, hallaron a la mujer con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Lamentablemente, señoras y señores, otro caso de asesinato-suicidio en Puerto Rico. Puede ser por problemas pasionales. Algo hubo entre esas personas. En otras informaciones, las autoridades están investigando otro asesinato, otro herido de bala en Mayagüez. Este hombre fue asesinado y otro fue herido de bala en horas de la tarde de hoy, en la calle Soler Rivas, en la Sultana del Oeste Mayagüez. Se informó la policía. Según la información, una llamada al 911 alertó a la policía sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo del hombre con impactos de bala. Las circunstancias se encuentran bajo investigación. Relacionado con estos hechos, otro hombre se encontraba en la calle, José Antonio Figueroa, del sector Río Hondo, y resultó con heridas de bala en el cuerpo, siendo trasladado a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce su condición de salud. Del hombre herido y el hombre encontrado sin vida allí en Mayagüez. Cargos de homicidio negligente contra la mujer que encontró a su hijo flotando en la piscina de una casa, de estas de alquiler, a corto plazo, en Patillas. Según la justicia, la investigación policíaca refleja que la mujer actuó negligentemente cuando permitió que su hijo permaneciera jugando en la piscina hasta horas de la madrugada y sin la debida supervisión, lo que provocó su muerte mediante ahogamiento. Por estos hechos, las fiscales Marisabel López y Héctor Vilaró presentaron cargos contra Rivera Santiago, un cargo de homicidio negligente y otro de negligencia al amparo de la Ley 57 del 2023, mejor conocida como la Ley para la Prevención del Maltrato y Prevención de la Unidad y Preservación de la Unidad Familiar y para Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La Ley 57. En otros temas, en cuanto al tiempo, Meteorología advierte del riesgo de lluvias para este fin de semana por el paso cercano de la tormenta Phillip. Aunque esta mañana la trayectoria trazada por el Centro Nacional de Huracanes en Miami y por la tormenta tropical Phillip se mantenía alejada de Puerto Rico, cualquier ajuste podría resultar en variaciones en las amenazas, según el Servicio Nacional de Meteorología. Según la trayectoria pronosticada más reciente, la tormenta tropical Phillip debería permanecer bastante al este de las islas locales, incluyendo Puerto Rico, a medida que se debilita durante los próximos días. La principal amenaza sigue siendo el aumento en el riesgo de lluvias torrenciales para Puerto Rico. Señoras y señores, también son posibles condiciones marítimas y olas rompientes peligrosas en aguas de las costas del Atlántico. Lluvioso el tiempo para Puerto Rico, las islas vírgenes de Estados Unidos, las islas vírgenes británicas, el suroeste de Puerto Rico, también puede observar un aumento en las lluvias durante las horas de la tarde debido al calor diurno y los efectos locales. Señoras y señores, aumenta el porcentaje de sequía en Puerto Rico con todo lo que está lloviendo. La sequía moderada en Puerto Rico aumentó de la semana pasada a esta semana de 8.25% a 13.66% debido a que la isla ha sufrido una etapa más seca de lo normal. Así lo reveló hoy el monitor de sequía de los Estados Unidos de América. Y hablando de Estados Unidos, inevitable el cierre del gobierno de Estados Unidos ante el rechazo de McCarthy a un proyecto de presupuesto presentado por el Senado. El cierre del gobierno parecerá prácticamente inevitable al asegurar el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, que no aprobará un proyecto del Senado para mantener en funcionamiento el gobierno a pesar de que los republicanos en la Cámara Baja no se ponen de acuerdo sobre una alternativa. El Congreso se encuentra en un impase cuando faltan apenas dos días para que cierre el gobierno que impediría a los dos millones de empleados del gobierno federal y dos millones de efectivos en actividad y reservistas de la Fuerza Armada cobrar sus sueldos y que además se paralizaría el servicio del gobierno. Señoras y señores, inminente, casi inminente el cierre del gobierno de Estados Unidos de América ante este impase en el Congreso de los Estados Unidos. Lamentable la situación, señoras y señores. Siempre agradeciendo el que estén junto a nosotros en este contacto que tenemos con ustedes a través de todas las redes sociales, en YouTube. Suscríbase, denle like a nuestro contenido y denle a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones. Estos son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Gracias.